Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Están veient Azuri. Es una goza campeona mundial de belleza y es la protagonista de este programa. de hoy. Ha vingut acompañada, com no, no va más allá soles, ve, amb la seua compañía propietaria, Sandra. Así es que, vamos a hablar con Sandra y vamos a ver lo que es capaz de de hacer Azuri, que ya ve, bueno, es de la seua raza la más bonica del mundo. Azuri es la goza. La seua raza es Rhodesian. Esa raza, de manera tradicional, siempre se ha utilizado en la historia de África para caer leones. Pero Azuri es toda una campeona. Ha guanyat la darrera edición celebrada a Madrid del Campeonat Mundial de Bellesa y se ha aportado el primer premio y vamos a conocer un poco cómo está la experiencia y vamos a conocer muy bien. Todo eso en su cuenta, la seua propietaria que nos acompaña, Sandra. Sandra, muy buenas tardes. Sandra Schmelzer, no sé si lo he pronunciado bien. Casi perfecto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú eres alemana, tienes un chalet en Marchuquera, aquí en Gandía. Una pregunta. ¿Zuri es española o alemana? Es alemana. Sí, es alemana también. Campeona de belleza mundial. Zuri, ¿cómo fue esa experiencia? Fue en Madrid, ¿verdad? El campeonato celebrado. Supongo que encantada con el resultado. ¿Te lo esperabas? Sí. No, no, espero, pero he pensado, ella es un ejemplo excepcional y ella también es campeona de Alemania tres veces, es campeona española ahora, es campeona internacional y tiene algunos títulos del día en algunas exposiciones. Por eso yo sé que ella es extraordinaria. Y claro, he pensado con un poco de buena suerte, era posible, pero es una suerte muy buena porque él necesita tener un estado perfecto, perfecto, yo también, porque estamos un equipo. Es cosa de dos, es un equipo. Sí, es un equipo y la presentación también es muy importante y tú puedes tener un perro muy, muy bueno, pero cuando el perro no quiere correr, correcto, tú no sabes cómo presentar, es un poco difícil, es una presentación. Mucha competencia, porque fueron creo que 14.000 canes, perros, perras, que estaban compitiendo en ese campeonato mundial. ¿La competencia fue muy dura? Muy dura, pero para entender, ella no ganaba de 14.000 perros, ganaba de su raza, porque cada una raza, cada una hembra y cada un macho de una raza gana el título del mundo, porque es muy difícil. Tú no puedes competir, por ejemplo, un Redesian o un Chihuahua. No tiene nada que ver. No, los cuerpos son muy diferentes, los temperamentos son muy diferentes, por eso cada una raza tiene dos campeones del mundo, una hembra y un macho. La hembra rhodesia más guapa del mundo es Zuri. ¿Qué edad tiene? Creo que son seis años. Seis años, correcto, Emma. Tú eres criadora, ahora hablaremos un poco de tu trayectoria, de tu experiencia como criadora. Cuando, bueno, primero, vamos desde el principio, ¿cómo llega Zuri a tu vida? Porque tienes otros dos perros, creo. ¿Cómo llega Zuri a tu vida hace seis años? Antes tenía dos rodesia, dos machos. El primero no tenía papeles, porque antes no sabía mucho y he pensado, papeles son papeles, no necesito, pero los papeles son muy importantes para la salud de los perros, porque en los papeles son mínimo tres generaciones, generalmente cuatro o más generaciones de sus padres y abuelos. Y para un criador es muy importante saber la salud de todos los, no sé la palabra, la familia, sí, línea de sangre, eso. Y, por ejemplo, hay un criador respondable, siempre hace algunos testos genéticos, radiografía, si hay displegía de caldera o algo, y por eso papeles no solo son papeles. Y mi primero rodillen tenía muchos problemas de salud. Y por eso el segundo que todavía tengo, el macho, se llama Diego. Él tiene diez años. Y por eso el segundo tiene papeles. Y él también es un ejemplar muy, muy bueno. Y antes no he pensado de exposiciones por él también. Muy guapo, pienso, ¿por qué no? Y empiezo. Y después de algunos años he pensado, era muy, muy bueno de criar. Y también soy educadora canina y siempre tengo clases con los cachorros que tienen ocho semanas o más mayor. Y para mí era muy interesante de ver su devolución del primer día. Y también es muy importante si tú tienes un perro muy bien socializado. Y el criador es el primero que va a socializar a los perros. Y por eso era un hobby, o es un hobby. Ella tenía una camada tres años pasados. Y una hija todavía está conmigo. Se llama Lilu. ¿Cómo? Lilu. Es muy tranquila, Azuri. Hablabas antes de que cada raza tiene su temperamento. Claro, supongo que si tienes a Azuri, también a quien has dicho, ¿cómo era el nombre? Que tiene diez años. Diego. Diego. ¿Enamorada de esta raza, Rodésia? Sí, me gusta mucho porque, como aquí, en la casa, ellos prefieren el sofá o la cama. Y, pero cuando vas a dar una vuelta a ellos, ellos tienen mucho temperamento. Y de origen, esta raza era para cazar leones. Y por eso, ellos son muy, muy bravos, muy rápidos. Pueden correr para horas, si es posible, es necesario. Pero en casa, son muy tranquilos. También son muy bien guardias. Y, vale, son un poco reservados. Si ellos no, si alguien está en mi puerta, ellos lladran mucho, mucho, mucho. Muy agresivos. Y la gente que dice, quieto, más fuerte. Y cuando dicen, vale, cariño, más fuerte. Pero cuando yo digo, espera, y diga a la gente, entra, ellos cambian directamente y saben, vale, la jefa, decía, son amigos y son amigos. Sí, de hecho, cuando nos hemos quedado aquí, estamos en el Hotel RH Bairén, hemos de agradecer que nos han prestado la sala Bairén, uno de los salones que tiene para estar tranquilos. Claro, para que no haya paso de gente. Tampoco en el exterior, para que no pasen otros perros o perras. Y despisten a Zuri. Así es que agradecemos al Hotel RH Bairén que podamos estar aquí tranquilamente. Nosotros y Zuri también, muy, muy tranquila. Claro, cuando nos hemos quedado aquí, lo primero que te he preguntado, ¿puedo acariciarla? ¿Puedo ir a ella? Tú has dicho, mejor espérate que ella vaya a ti. Ella elige. Ella decide. Tiene mucha, mucha personalidad. Tienen un carácter muy fuerte. Y si tú tienes un ordezien, no tienes un perro muy obediente. Por ejemplo, si tú tienes un pasto alemán, un labrador, ellos siempre te preguntan, ¿puedo hacer algo para ti? Dame la pelota y vuelvo, y vuelvo, otra vez, otra vez. Y ella dice, si tú no quieres la pelota, ¿por qué yo puedo volver este? ¡Qué tontería! Por eso, si tú... No estás el propietario de un ordezien. Eres un partner y necesitas una relación muy intensa, porque cuando ellos piensan que no tienes... Si tú quieres algo y ellos piensan que no tiene sentido, ellos no hacen. Solo no hacen. Es campeona mundial de belleza, pero tiene que exhibirse, tiene que tener una buena pose, un buen pelo. Esos son muchos, muchos cuidados. No solo es cuestión de genética, que sí, ella es guapa de nacimiento, pero luego está ahí tu trabajo de alimentación, de cepillado, de mantenimiento, algunos trucos de belleza también. Es decir, ¿cómo trabajas, cómo consigues que Zuri sea la más guapa de su raza del mundo? Al primero, genética es importante, porque su padre era campeón del mundo, su abuelo y su gran abuelo también. Es la cuarta en la línea generación. Por eso, genética es importante. Pero claro, una alimentación muy buena es importante. Yo trajo una alimentación con alta calidad. Pongo un poco también, un poco de atún con aceite, a veces un poco de queso fresco. Ellos también gustan comer bien. Eso es decir, que no solo pienso comida preparada, también algún caprichito, alguna comida que tú puedas comer también. Sí, también. Pero no cosas que pican, porque no son buenas para los perros. Pero también entreno mucho con ella. Empezamos cuando ella tenía cuatro meses. Y cada una semana vamos a una clase para presentar en el ring. He dicho que soy entrenadora canina, pero ella toma por la socialización, obediencia. Ella va conmigo en mis clases, pero siempre fuimos a clases especiales para presentar en el ring. Porque yo también necesito de entrenar, no solo ella. Ella es, como has dicho, de nacimiento, ella es muy hermosa. Muy hermosa, pero de presentar, yo también, tú sabes, necesitas de saber cómo vas en el ring, cómo presentar al juez. Socializa ella también, porque ellos no saben, no conocen al juez. Y es una persona que va a derecha a ellos y toca. Y generalmente a esta raza no le gusta si a alguien que ellos no conocen tocan. Y por eso hemos entrenado a estos también para tocar y mirar los dientes, abre la boca, mirar los dientes. Hay algunos jueces que dicen, tú haces. No quieren. Mejor hazlo tú. No me atrevo, por si acaso le molesto. Vamos a hacer, antes de, porque vamos a hacer un alto en el camino de esta charla. Ahora seguimos, pero vamos a hacer un alto para ver un poco cómo se exhibe, ¿no? Ella, un poco, algunos de los momentos de esos campeonatos, como el último campeonato mundial en Madrid, donde se ha colgado la medalla de la rodesia más guapa del mundo. Pero una pregunta antes, ¿habrá algún truco de belleza, no sé, que nos puedas decir? ¿Me han dicho que le pones algunas gotas en la comida de un aceite muy concreto, que eso va bien para el pelo? He olvidado el nombre. La palabra. ¿Onaga? ¿Onaga? Un aceite. Muy bueno. Creo que, onagra. Onagra, eso es. Creía que lo decías, Adrede, porque no querías desvelar el secreto. Aceite de onagra, unas gotitas en la comida. Sí, en la comida, porque después el pelo es más brillante, es muy bien para la piel y el pelo. ¿Eso es solo para los perros perras, para las personas también o no? No lo sé, no he probado. ¿No has probado? Lo he dicho, ahora seguimos, pero vamos a hacer un alto en el camino para ver cómo Zuri se muestra. Vamos a imaginar que aquí hay un jurado para elegirla. Algunas muestras de lo que hacéis, iba a decir hace, hacéis, porque insistimos, es cosa de equipo. Lo que hacéis, algunas cosas en un campeonato. Vamos a verlo. He visto ahí cómo trabaja el equipo de Sandra y de Zuri. Y esa es la dinámica. Lo que acabamos de ver, Sandra, es una pequeña, pequeñísima muestra de todo el trabajo que hacéis en un campeonato. Una pregunta, en este último campeonato de Madrid, campeonato mundial, ¿cuántas horas de espera, cuántas horas de ejercicio, mucho tiempo o todo un día entero, unas horas? Bueno, especialmente por el mundial, no hemos entrenado mucho. Porque si tú entrenas muchos días antes, esta raza no quiere más. Ellos no les gustan de repetir, repetir, repetir. Por eso, la última vez cuando hemos entrenado, estaba, pienso, tres semanas antes, en un concurso. Y ella gusta mucho de estar en el ring. Ella gusta mucho de presentarse. Y ella ganaba todo del concurso. Era el mejor ejemplar de todo el concurso, exposición. Y eso es como un premio para ella. A ella le gusta mucho cuando la gente miran y da aplauso. Y ella es una diva. Y por eso después no hemos entrenado. Porque hace, ella estaba un cachorro. Ella sabe qué hacer. Y a ella le gusta mucho de entrenar conmigo. Pero para mí es un trabajo, para ella es un hobby. Para mí también un hobby, que me gusta. Pero para ella es como para un labrado a la pelota. Para ella es correr conmigo en el ring y cuando a la gente le gusta. Yo no sé, Sandra, seis años tienes, Uri. Es una edad media habitual. Quiero decir, ¿hay campeones que suelen ser más jóvenes, más adultos o seis años es lo habitual? Se depende. Por ejemplo, ella tenía su primera camada con tres años. Y que es una buena edad por la primera camada. Y después estaba COVID. Por eso teníamos una pausa de casi tres años. Y no lo sé, si fuimos antes, si era posible de tener. Hay campeones que son más jóvenes y hay algunos que son un poco más mayor. Pero desde ocho años los perros empiezan en la clase de veteranos. Por eso también era un título de mejor campeón del mundo veterano. Y también un mejor joven. Porque no puedes, es difícil de, ah, se falta la palabra, competir. Por ejemplo, un perro joven, claro, tiene más temperamento. Pero sus músculos, por ejemplo, no son muy intensos. Con las hembras la diferencia puedes ver, pero con los machos es una diferencia enorme. Cuando se tienen un año o cuatro años. En cuatro años son muy fuertes. En un año solo muy delgados y necesitan un poco más. Y claro, un veterano es un veterano. Es un poco más despacito. A veces tiene un poco de pelo gris y es impresionante. Pero hay ejemplares que son muy fuertes. Sandra, entrenamiento en Marchuquera, a veces en Alemania. ¿Viaja mucho, Jury, como tú? Sí, claro, tengo mi familia en Alemania y por eso mis hijos, mi marido vive aquí conmigo. Y claro, vamos a visitar la familia. Ellos vuelven también y visitan nosotros. Y claro, ella gusta mucho de viajar. Y siempre gusta cuando vamos a visitar otros sitios. Ella es muy interesada en todo, excepto cuando está en el sofá. Sí, me llama mucho la atención de que se está portando súper, súper bien. Muy, muy tranquila. Mira, tú eres criadora, estás moviendo papeles, arreglando papeles para… Porque ¿desde cuándo te dedicas al tema de… como criadora? ¿Cuándo empezaste? ¿Hace muchos años? No, tres años pasados. Antes siempre he tenido machos y por eso es un poco difícil de hacer una cámara con un macho. Y con ella era mi primera camada y emplenado un otro. Pero hay gente que hace muchas camadas con sus hembras, pero yo solo quiero dos. Y claro, como educadora también quieres ahora desarrollar tu trabajo aquí en España, estás arreglando papeles. ¿Vas a continuar en este mundo, en este sector? Sí, claro. Tengo una hija de Zuri en casa y empezaba con ella en el ring también. Ella necesita más de entrenar porque empezaba muy bien y ganaba algunos puntos por el campeonato de belleza de campeón de España. Pero cada una vez ella está un poco peor porque ella dice porque voy en círculos, no hace sentido. Y esa es la diferencia porque el COVID no tenía la posibilidad de entrenar ella con otros perros. Y claro, ella tiene la misma genética, también el mismo muy buenos genes de belleza, pero necesita más de entrenar. No es un regalo. Necesita más disciplina. Sí, más disciplina y también posibilidades de ocasiones de las competiciones porque no estaban concursos ni exposiciones durante el COVID. Ellos necesitan experiencia. Sí, porque el hecho de ir acudiendo a certámenes, a concursos, van acostumbrándose, van cogiendo experiencia y más posibilidades de ganar. Porque decíamos, no solo es la belleza, sino también la manera de moverse. Porque han de tener un plante que decimos en castellano, han de tener una pose elegante. ¿Podríamos resumirlo todo en agilidad y elegancia? Ah, perdona, no entiendo. Que es elegante, tiene una actitud que llama la atención y el movimiento. Es decir, el movimiento y la postura son las dos cosas clave, podríamos decir. Sí, correcto. La postura es un caso y el movimiento es muy importante, especialmente en esta raza, porque la última juez, que estaba el juez en el mundial, he preguntado por qué ella, para ti, es la mejor de la raza. Y teníamos un poco de tiempo de hablar y ella dice, porque ella tiene, claro, un exterior muy, muy hermoso, un aspecto, pero el movimiento es el mejor que he visto antes. Y porque ella es, hay muchos perros que son muy, como un caballo, con sus piernas muy altas y cabeza alta, pero por un rodillo no, porque de origen son de correr para mínimo 20 kilómetros. Y si tú haces como este, no puedes correr muy lejos. Y ellos necesitan un movimiento muy efectivo, muy económico, no efectivo, perdona. Muy económico. Y ella tiene un movimiento muy bueno. Una última pregunta, y acabamos esta charla fantástica. Errodesian, pero ella no ha cazado ningún león. No, buscamos, buscamos, pero no hay, no hay. ¿Algún viaje a África para probar? No lo sé, si quiero. Bueno, pues Sandra, es un placer. Queríamos conocerte a ti, a Zuri, conocer al equipo, que sobre todo conocer a la perra rhodesian más guapa del mundo, según este último certamen. Así es que es un placer. A seguir compitiendo, a seguir disfrutando y, pues, lo he dicho, un placer. Gracias. Igualmente, gracias. Posemos nosotros el punto y final desde el sitio, desde el hotel RH Bairen, de la platja de Gandé. Avui desde este raconet un poco especial, porque volíamos mantener la intimidad. Y han visto que estamos más que tranquilos, porque Zuri no se ha manejado prácticamente durante toda la entrevista. No es más. Gracias por estar ahí y nos esperemos en el próximo programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, sabonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Minamar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.